¡Feliz aniversario hermanos J.P.! ¡Muchas gracias por su presencia! ¡Y por cantar juntos, todos están eliminados! ¡Por favor, tienen que retirarse, tienen que retirarse! ¡Vayan! ¡Tengan la bondad, por favor! Señoras y señores, a continuación, las dos finalistas imitadoras de Dina Pauca. ¡Muchas gracias, gracias! ¡Buenas noches! Perdón un momento, señor animador, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Falta uno más? No, yo solamente estoy yo sola. Señor locutor. Señor jurado, mil disculpas, pero la otra imitadora no ha llegado. Bueno, lamentablemente entonces tendríamos que comenzar. Por las reglas del concurso. Como ustedes saben, las reglas del concurso las he hecho yo, que soy el productor, director, profesor de inglés, profesor de teatro. También dirijo obras de artistas, también soy manager de muchos artistas nacionales, ¿saben? Ricardo, una pregunta. ¿Para qué Michi nos llamaste entonces? ¿Qué? Claro, pues. Porque en la escenografía había dos sillas que sobraban acá, entonces había que llenarlos. Ah, no, no puede ser, no puede ser. Señor, pero no discutan, yo voy a cantar. Bueno, entonces vamos a comenzar con un solo participante. Claro, comiencen conmigo, nomás no se preocupen. ¿Ese es tu vestimenta o te has escapado del maricón? Este, por favor, no, 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 no se estén burlando. Esto en el teatro Canú me han regalado la cortina y con eso me echo mi vestido. Por favor, limítese a responder y hacer lo que le indique el jurado. Ya, lo que usted diga. Entonces comenzamos con una sola participante. Eh, perdón, señores del jurado. Sí, señor. Mil disculpas por la interrupción. Adelante, que vale ese problema. Me está anunciando el equipo de producción que está llegando la siguiente concursante. A ver, señor. Si ustedes lo permiten. Por favor. Si puede ingresar. Cómo no. Perfecto, ¿no? Yo creo que sí. Igual decía. Señor, no, no, yo creo que no es posible eso, pues, señor. Yo estoy, yo estoy desde las cinco de la mañana, señor. Y esta señorita está en la hora que le da la gana. Perdón. Yo no voy a soportar eso. Eso para mí es una falta de respeto, señor. Pero estoy llegando. Usted sabe que estoy desde las cinco de la mañana. He dormido en el parque desde las cuatro. Pero también yo estoy desde las cuatro de la tarde. Señor, encállate. Por favor. No, es que no es posible que tú vengas a la hora que te hagan. No soy picona. Por favor. Sino que tú vienes cambiadita, vienes bien bañadita. Pero tú también estás linda. ¿Qué problema te haces? No, no estoy linda, pues, te estás burlando. Encima te estás burlando, señor. Yo no me estoy burlando. Yo estoy desde las cinco de la mañana, señor. Demuéstrame entonces que cantas, ¿no? Por favor, por favor. Perdón. Además, lo único que me han invitado acá a la producción, el señor Javier Cho, es un pan con torreja y una taza emoliente, señor. No es posible. Perdón. O sea, me estás haciendo recordar que yo vendía emoliente también. No, yo no te estoy haciendo recordar. Yo lo único que estoy hablando es lo que me han invitado acá. Vaya, te quieres ofender. Ya te sientes ofendida. No te estoy ofendiendo. Me estás ofendiendo. Señores, el jurado, me recuerdo que no puede haber enfrentamiento entre las participantes. Bueno, muchísimas gracias. ¡Silencio! ¡Silencio! Silencio, loca española, silencio. En primer lugar, en primer lugar. Y encima se burlan, pues, se burlan. El señor locutor en off tiene razón. Está prohibido tener enfrentamiento. Así que limítense a callarse y a seguir las reglas del concurso, por favor. Pero la señorita debe venir más temprano. ¡Cállese la boca! Debe venir más temprano. Saliste con tu gusto, ¿no? Y se siente ofendida. Mira, ve, por favor. Una más se me sorprende. Una más y estás eliminada. Disculpe, señor. Disculpe. Eh, silencio. De un paso adelante, por favor, para comenzar con la entrevista y evitar... Se está volviendo, señor. ...y pensar solamente en el futuro del programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. ¡Señía linda! Su nombre. Su nombre, por favor. ¡Ay, ya! Con la risita ya le quiere conquistar a usted ya, con la risita. Es una falta de respeto. Perdón, perdón un minuto. Mira, te he dado todo el tiempo para que hables con una lora. Habla, habla, habla. Déjame hablar, por favor. Déjame presentarme. Perdón. Eh, su nombre, por favor. Mi nombre es Magna. Magna. ¡Ay, qué feo nombre! Eh... Magna, eh... ¿De dónde eres, Magna? Yo soy de Huánuco. ¿De Huánuco? Y trabajo en una casa, limpio. Cada vez que estoy barriendo estoy cantando. ¡Pobrecito! Estoy... Estoy... Eh... Estoy cantando. Cuando estoy cocinando estoy cantando. Estoy limpiando el carro. Estoy cantando las ventanas y todo. Yo trabajo muy bien. La Cenicienta. Sí. Eh, Magna, eh... Perfecto. Y dime, Magna, ¿quién te animó a presentarte en el programa? Mi jefa. Sí, mi jefa. Ah, tu jefa. Sí, sí. Perfecto. Qué bueno, qué bonita historia para comenzar. Eh, dime, ¿y a quién vas a imitar esta noche? A Dina Paukar. Ah, eres fanática de Dina Paukar. Admiro a Dina Paukar. La amo, la aprecio. Quiero hacerte dos preguntas. Dos preguntas si eres fanática de Dina Paukar. ¿Qué día cumple años Dina Paukar? El 14 de junio nació en 1970. ¡Ay, ay, ay! Y otra pregunta. Le gusta el color morado. ¿Quién es seguidora? Eh, es... Este... Soy admiradora y la adoro. Si eres admiradora, Dina Paukar, hoy día sábado, ella está en un gran evento. ¿Qué evento es? Y voy a ir, por supuesto, y voy a hacerle coro a todas sus canciones. ¿Dónde va a ser? Estamos en Puente Piedra con ella, en el local Brisa de los Andes, y luego estamos en Chorrillos. Así que en dos distritos maravillosos celebrará su cumpleaños y yo, por supuesto, voy a estar con ella. Sí, perfecto. Sí, emocionada. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Entonces... Ojalá que llegue temprano. ¿Quién eres esta noche? Yo soy... Ah, perdón, era así. Yo soy... Dina Paukar. ¡Canta, por favor! ¡Canta! Que se habrá creído, ese chico del frente, diciendo soy soltero, me quiso engañar. Escuchen bien, escucha bien. Sí, sí, bueno. Cuando fui a su casa, al llegar a su puerta, yo lo encontré lavando los pies a su mujer. Ese sacó largo, pisado y traicionero, panudo y mentiroso, me quiso engañar. ¡Gracias! Perdón, perdón, perdón. La que esté engañada eres tú. Perdón, paso adelante, por favor. Señores, por favor. Señor Bosén, por favor ponga orden. ¿Podrías cantar un poquito de Qué Lindos Son Tus Ojos, por favor? Qué lindos son tus ojos... Ahí no más, ahí no más, ahí no más, déjala. Ahí no más, déjala. Déjala ahí no más. Ahí no más, pónganse por atrás. Fernando, por favor. Mira, mira, déjame decirte, perdóname lo que te voy a decir, pero has cantado tan, tan, pero tan mal, que al salir el puente entre el dos sostenido y la semifusa, te has metido hasta el fondo. Yo te recomendaría que te vayas al puente de Atocongo y ahí te tire de cabeza, ¿ya? Mira, Magna, te voy a pedir que eres un paso atrás. En este momento no voy a decirte nada. Y por favor... La quita al puente de Atocongo. Que cante la española, la española, la española. Gracias. ¿Su nombre? Ah, yo me llamo Guillermina. Guillermina. Y Guillermina, ¿has cantado alguna vez? Sí, yo he cantado. A mí me dicen Mina del Sol. Sí. Mina del Sol. Este, perfecto. Y dime, antes de cantar, Guillermina, ¿qué te dedicabas? Bueno, yo actualmente me dedico a maquillar, ¿no? Pero antes, la verdad, que tenía un trabajo que me dio mucho problema. Ya, cuéntanos. Sí, yo era contrabandista en Desaguadero. Sí. De Puno a Desaguadero a Lima, pasaba debajo, ¿no? De mi vestido. Pasaba como 50 chullos, 700 casacas de cuero, ¿no? 800 ponchos y unos 50 DVD. Y 30... ¡Ay, poi! ¿30 qué, perdón? ¡Ay, poi! Bueno, déjame decirte, yo que soy un conocedor muy buena en la pronunciación del inglés. Gracias, estoy aprendiendo. El día que tuve problemas fue cuando quise pasar una camioneta 4x4 y la verdad que salían las llantas. Desde ahí me volví maquilladora. Ok. Ok, Guillermina. Eh, sin más. ¿Quién eres esta noche? Yo sí soy Dina Paukar. ¡Canta, Dina! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulce es tu labio! ¡Hermoso chico eres tú! De unos huijitos negros El aguajal de ese lugar Solo sabe mi sufriento Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros ¡Ey! Es la hermandad de Chorri Por favor Podrían ponerse las dos juntas, por favor Porque el jurado va a deliberar en estos momentos ¿Para que otro día no llegues tarde? Señoras y señores El jurado está tomando la decisión De quién es la mejor imitadora de Tina Pauca ¡Adelante, jurado! Bueno, en realidad a Magna Simplemente decirle, este... Hubieras imitado mejor a Monique Pardo O a otro personaje Pero en realidad hemos decidido Que ganador Si gano, dejo de maquillar toda la vida De la mejor imitadora Si gano, nunca más maquicho De Dina Pauca Es... ¡Guillermina! ¡Gracias! Gracias, gracias Magna Gracias Magna Y gracias totales ¡Gracias! 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 Gracias.